Los Maestros del Sabor Los Maestros del Sabor Los Maestros del Sabor Los Maestros del Sabor Estamos comiendo el mundo Los Maestros del Sabor Pasando la frontera Una casita nueva Tu bendición Oye mi Dios Cuidame que la migra No me de una pañón Tu bendición Oye mi Dios Tu bendición Tu bendición Tu bendición Tu bendición Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiendo el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Baila 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 baila